I never saw it coming, caught me by surprise I swore you were the one who went, looked into your eyes I was never gonna need ya, need ya En el Congreso de Biología, con una de las explicaciones que está haciendo Biomundo sobre sus productos para higiene en la salud La limpieza de equipamiento médico, este producto es trazable a todos los servicios de tanto de imagenología, pabellones, UCI, urgencia ¿Qué pasa con este producto? Que como no tiene elegías, ni fenol, ni alcohol en sus productos no es riesgoso para los pacientes con enfermedad respiratoria ni para los funcionarios con enfermedad respiratoria Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo le digo que es trazable a todos los servicios De hecho, hasta se puede utilizar en el laboratorio porque usted sabe que en la parte de toma de muestras como las muestras son tan sensibles a todo tipo de limpiadores en sí este está validado por Roche, por Siemens, ¿ya? porque no alteran las muestras como no tiene fenol, no alteran las muestras entonces pueden perfectamente limpiar hasta las cubicaciones más pequeñas de estos equipos Este es trazable, este es el alcohol isopilico son unas toallitas de whippes, ¿ya? que vienen con una humedad acorde a un metro cuadrado, ¿ya? por cada toallita Entonces, ¿cuál es la diferencia de este producto? que es acorde a los equipos que son compatibles con el alcohol, ¿ya? Por ejemplo, el otro... ¿O sea, si tiene alcohol? Este es alcohol 100% Ya, este es alcohol Entonces, por eso está este producto que para los transductores es viable porque no alteran las membranas de los transductores porque una membrana, aunque se repare nunca va a recuperar la homogeneidad de imagen nunca Entonces, esto es para los equipos que son resistentes al alcohol Las tablets, las pantallas, las lámparas de pabellones Entonces, esa es como más o menos la diferencia El cloro, el cloro La diferencia que tiene ¿Puede más adelante para que lo podamos captar con la cámara para todos los que no pueden estar viniendo a esta expo? Súper Ya, lo que pasa es que el cloro tiene una cantidad de 70 toallitas whippes que abarca superficies lisas y semiporosas no porosas, porque estamos hablando de otro tipo de producto Entonces, ¿qué pasa con este producto? A diferencia de la F3, que es de amonio cuaternario Este combate el costridium difícil y el norovirus Entonces, este es especial para las áreas de hemodiálisis para pabellones, para UCI y todas las instituciones que tengan hospitalizados porque ahí es donde se activan los brotes de costridium Entonces, esa es la diferencia Bueno, y hay equipos que son sensibles al cloro Entonces, por eso este sigue siendo como más trazable a todos los servicios Claro, este combate 50 agentes patógenos y este combate 45 Pero esta es la particularidad que combate el costridium difíciles Hola, cuéntame, ¿cuál es su nombre? Alfredo Mejías ¿Está de visita acá? ¿Estás conectando? Ando de visita, no, ando de visita ¿Y en dónde trabajas tú? Perdón, trabajo en la clínica Los Andes de Los Ángeles perteneciente a la red de clínicas regionales Dile a la clínica que bien que te envíen a este tipo de eventos porque mira todo lo que se puede aprender Obviamente que se aprenden muchas cosas y uno está en contacto con todo lo que es los avances de la tecnología y todo lo que nos puede servir a nosotros para dar un mejor servicio Nosotros le hacemos mucho que hayan permitido que grabáramos la explicación ¿Cuál es tu nombre? Jorge Rivera De la empresa de Biomundo Y le vamos a dejar un regalito Gracias por haberse acercado a nuestro stand Y vamos a estar en contacto con usted porque no interesa que se interviese bien de los productos que tenemos porque de verdad que son siempre pro salud y apoyo hacia el paciente y funcionario Bueno, y eso es lo que está pasando en el Congreso de Radiología Para que vean que para el próximo año pueden visitar también la página web de www.biomundo.cl